Bueno, está con nosotros Alejandro Arias Ávila, profesor Alejandro Arias, quien es desde hace aproximadamente un mes, el delegado, profe, bienvenido, gracias, delegado del Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejíbal. Es correcto. FIFONAFE. Así es, muchas gracias, Armando, por la oportunidad ahora de poder explicar de qué se trata el Fideicomiso. Porque no, bueno, los que nos dedicamos a la información tenemos idea de qué se trata el tema, pero yo creo que mucha gente no. Es correcto. ¿Cuál es la función del FIFONAFE? El FIFONAFE, en términos claros y llanos, es algo así como la policía de la utilidad pública. ¿Qué es la utilidad pública? La utilidad pública es una figura que permite la Constitución de la República en el sentido de que por necesidad de utilidad pública se hacen expropiaciones. Esas expropiaciones tienen ciertas condicionantes. Una es que sirva para lo que se expropió. ¿Sólo en los ejidos? ¿El sistema ejido? ¿O en general? Sí, sólo en los ejidos. Sólo en los ejidos. Y toda la utilidad pública no prescribe, nunca. Si dentro de los cinco años siguientes a una expropiación no se cumplió con el objetivo para el que fue expropiado, entonces el FIDEICOMISO tiene la facultad de, no la facultad, la obligación de iniciar el proceso de reversión, sea total o parcial, de aquel territorio que no cumplió con el objetivo. Puede regresar al patrimonio del núcleo agrario o ingresa al patrimonio del FIDEICOMISO o de la Nación. O sea, solamente se puede expropiar terrenos ejidales con objetivos específicos. Es correcto. Si esto no se cumple... Se revierte. Hay una reversión. Dentro de los cinco años. Tiene obligación el FIDEICOMISO de que se cumpla cabalmente con el objetivo del decreto expropiatorio. Si eso no sucede, pues entonces hay acciones legales que el FIDEICOMISO está obligado a tomar. ¿Y para esto se realizan inspecciones? Sí, claro. Hay un programa en el FIDEICOMISO de inspecciones oculares de decretos expropiatorios. Hace 15 o 21 días anduvimos por Las Joyas, en La Mora, en Jesús María, haciendo inspecciones oculares de terrenos porque hay un programa específico para ver que cumplan. Si cumplen con lo que el decreto marca, si no cumple, entonces iniciar un proceso de supervisión. Primero es su inspección, luego supervisión y luego eventualmente el inicio de la posible reversión de los terrenos. ¿Hay procedimientos iniciados en este sentido en la zona que corresponde? ¿Qué entiendo es Guanajuato y Querétaro? Guanajuato, Hidalgo y Querétaro. Sí, de hecho acabamos de entregar en una comunidad que debo confesar que yo no sabía que existía, de Peapulco, Hidalgo. De ahí es Leóncio Pineda. De ahí regresamos unas tierras que se revirtieron a la Sarch, a la antigua Sarch, que no cumplió con el objetivo. Y como no se había pagado indemnización al núcleo agrario, entonces la obligación legal es irle a devolver al ejido su terreno para que sea usufructuado por ellos. Bueno, pero si me dices que es la antigua Sarch, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, el procedimiento tardó años, décadas. Es correcto. Es producto de la inspección que se ha venido haciendo. De hecho la intención es, Arnoldo, y por eso el agradecimiento de poder difundir lo que es el fideicomiso. Ahí en esa asamblea de ejidatarios una señora se levantó y dijo, ¿y qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Por qué nunca habían venido? A la hora que les explicamos que todas las acciones, todo lo que hace el FIFONAFE es de manera gratuita. Cualquier asesoría es de manera gratuita, no se puede cobrar absolutamente nada. Y aparte tiene una parte de banco, porque administramos los fondos comunes del pago de esas expropiaciones e incluso damos la posibilidad y tenemos mejores rendimientos que las Afores, pero no, que los bancos. Entonces, para manejar sus recursos de los ejidatarios. Y emitimos estados de cuenta mensuales, los intereses son un poco más elevados que los de la banca comercial. Entonces, administramos todos los fondos comunes del... O sea, se pueden rentar, se pueden... ¿Cómo renta? Estos terrenos que no fueron utilizados. ¿Cuál es el mecanismo para conseguirlo? No, no, no. A la hora que los fondos comunes se generan con el pago de las expropiaciones. O que un ejidatario diga, yo quiero meter mi dinero al fideicomiso. Fideicomiso. Y lo puede hacer. Entonces, eso hace que haya una parte del banco del FIFO. ¿La expropiación se le paga al ejidatario y una parte queda en este fondo? No. Hay dos opciones que marca la ley. Preferentemente cualquier expropiación, incluso para quitarse de conflictos legales. El promovente o el que recibe el predio o el que es el beneficiario de la expropiación puede depositar en el FIFONAFE. Si deposita en el FIFONAFE, Arnoldo, entonces se quita de broncas en el sentido jurídico. ¿Por qué? Porque es el FIFONAFE el responsable de allanarle el camino a ese particular o a esa instancia promovente. ¿Pero puede disponer su dinero después? Claro. Hay un procedimiento que marca la ley, las reglas de operación, donde solo se le entrega el cheque, emite el cheque, el FIFONAFE, solo a quien demuestre tener el derecho. Cuando es una sola persona, pues no hay mucha bronca, Arnoldo. Pero cuando son tierras de uso común y de uso parcelado, entonces tiene que haber un procedimiento muy riguroso, la verdad es que es muy riguroso, una asamblea de ejidatarios que tiene que tener mayoría, casi ninguna lo hace en primera instancia, si no es hasta la segunda convocatoria, y ahí se tienen que definir de dónde salió el dinero, para qué es el dinero y quiénes tienen el derecho para cobrar ese recurso. Si no cumple con esos requisitos, el FIFONAFE no emite ningún... ¿Por qué? Porque ha sucedido que en muchas instancias de la federación, incluso, hayan pagado a quienes no tenían el derecho y tengan que volver a pagar. Bueno, un poco lo que pasó aquí en Duarte, con el gobierno del Estado. El asunto es que es un asunto de régimen estatal, pero es eso. ¿Pero el FIFONAFE también vigila eso? No, ese es el ámbito estatal. Pero en el ámbito federal, el FIFONAFE le allana el camino, pero si al FIFONAFE no le pagan, es decir, si no depositan en el FIFONAFE, pues entonces el FIFONAFE no está metido en ese conflicto de inicio. ¿Podrían haber intervenido en lo de Duarte? Si el gobierno del Estado los... Sí, claro. Si él deposita en FIFONAFE, nosotros hacemos el procedimiento. Se han evitado dolores de cabeza. Ese es el asunto. Que ese es lo que se le comenta a todos. Porque además hay en la ley que dice, preferentemente se depositará en el FIFONAFE. ¿Por qué? Pues porque eso le quita riesgos a un pago que no sea para un derechoso. ¿Por qué? Pues porque tú sabes que hay, en los ejidatarios, hay derechos... Derechosos que tienen derechos. Sucesorios. No, que es de derecho. Bueno, porque la ley lo marca como derechoso. Entonces, eso es lo que el FIFONAFE hace, quitarle conflictos legales. ¿Por qué? Pues porque puede resultar... Incluso hay una figura que se llama ocupación previa, que utilizan muchos antes de iniciar el proceso expropiatorio. Entonces, yo llego con Arnoldo y le digo, a ver, quiero tus terrenos. Y vamos a iniciar el proceso de expropiación, pero quiero tener una ocupación previa. Te doy una lana. Lo pueden depositar en el FIFONAFE. Por ejemplo, para empezar a construir algo antes. Es correcto. ¿Por qué? Porque a la hora que tengan que, finalmente, para hacer plena ocupación del predio, el FIFONAFE tiene que emitir, le depositen o no le depositen, tiene que emitir un documento que se llama constancia de descargo, sin la cual no pueden hacer uso del bien expropiado. Por ejemplo, recuerdo el caso Toyota, donde hubo al final una expropiación de 116 hectáreas. Hay una de 112 de Caleras de Ameche y una de 4 hectáreas y algo de La Norita, de Caleras de Ameche. ¿Ahí qué pasó? ¿Intervinieron ustedes? ¿Esa expropiación federal? No, ahí no intervinimos nosotros. Aquí, estos dos decretos se emiten el 5 de septiembre del año en curso. Y ese mismo día, el director general del FIFONAFE, Carlos Flores Rico, le envía un requerimiento de pago o de acreditar, si fue el caso, el pago directo de esas indemnizaciones. ¿A quién va dirigido? Va dirigido al gobernador Miguel Márquez Márquez. Entonces, en los dos casos, en La Norita y en Caleras de Ameche. O sea, el gobierno federal expropió, pero el gobierno del estado tuvo que pagar la indemnización. Sí, claro, porque el que solicita la expropiación es el gobierno del estado. Y entonces, de hecho, en el caso de Caleras de Ameche, inicialmente habían solicitado 128 hectáreas de expropiación. Pero luego, el 17 de agosto del 2016, el apoderado legal del gobierno del estado pide que se excluyan de esas 128, 15 hectáreas. ¿Quién es el apoderado legal? No lo sé. No sé quién sea el apoderado legal. Pide que se excluyan 15 hectáreas y entonces quedan en 112. De esas 112, un porcentaje muy alto es de uso parcelado. Es decir, son ejidatarios que tienen la parcela que es de ellos. Con derechos. Así es. Y 12 hectáreas son de uso común. Entonces, son a la hora de integrar el expediente, que yo creo que es lo que se está haciendo, pues tienen que tener mecanismos diferentes, lo que es de uso común que lo que es de uso parcelado. Ante este requerimiento de información de Carlos Rodríguez Rico, director del FIFONAFE, ¿cuál es la respuesta del gobierno? El gobierno del estado ya tuvo contacto con oficinas centrales. Se le entregó una serie de requisitos que se tienen que cumplir, que marca la ley, que son las actas de asamblea, que son toda la documentación que se requiere, para entregársela al FIFONAFE. Una vez que se le entrega al FIFONAFE, el FIFONAFE tiene que hacer una revisión a la luz de la ley, de que cumple con todos y cada uno de los requisitos, para que si es el caso, entonces entregar la constancia de descargo. ¿Ya pasó? Todavía no, todavía no pasa. Está pendiente todavía esa situación en los dos casos, en la Norita y en Caleras de Ameche. ¿Y hasta que esto no ocurra no se puede contar con la plena? No pueden usar o no puede tener usufructo de las 116 hectáreas que están en los dos decretos. Entonces, tiene que cumplir con el requisito de demostrarle al FIFONAFE o depositar o que pagó de manera directa. Y que el pago de manera directa se dio, porque es obligación del FIFONAFE, a quienes tenían el derecho de recibir ese pago. ¿Ya están por poner la primera piedra? ¿Sería importante que esto caminara, no? Bueno, supongo yo que deben cumplir en el caso de lo que respecta a las 116 hectáreas, con todos y cada uno de los requisitos, para que el FIFONAFE pueda emitir la constancia de descargo. ¿Podría esto impedir de alguna manera que empiecen las obras, la construcción o la cesión del gobierno del Estado? En las 116 no podrían hacer uso de ellas. En las otras podrían, eventualmente, si Toyota así lo requiere, y si ya está plenamente en posesión de ellos, hacerlo. En las 116, en tanto no se entrega la constancia de descargo, que se le entrega a la Sedatu. Y entonces la Sedatu le hace del conocimiento al gobierno del Estado que puede hacer uso de... Mientras tanto, no se podrá ejecutar el decreto en los dos casos, ni en Caleras de Ameche, ni en La Norita. Muy bien. Bueno, y de esto no te han comunicado nada, tú no sabes, estás a la espera de que México te informe. Así es, bueno, de que se informe o de que se entregue la documentación. Hoy, la situación es que no se ha emitido la constancia de descargo. Muy bien. ¿Otros casos en Guanajuato? ¿Llamativos? Hay varios en Celaya, es una zona con algunos casos. ¿Los movimientos entre privados, esos no intervienen? No, esos no intervienen. Porque ya se pueden vender las parcelas. Así es, es solo de asuntos ejidatarios y de expropiaciones. Entonces, hay por ejemplo un requerimiento que recibíamos ayer que Flores Rico le hace a la SCT, que es la que más se tarda para cubrir las indemnizaciones o el pago de los decretos. Son algo así como 333 millones de pesos. Donde más está, es por ejemplo en Querétaro, Villa Corregidora, son como 45 millones de pesos. Regularmente es por las vías de comunicación que se construyeron en Querétaro. Entonces, se les está haciendo el requerimiento y nosotros estamos obligados a darle seguimiento a todo ese tipo de cuestiones. Estamos por entregar un fondo común en Simapán de una afectación de la defensa nacional por una muy buena cantidad de dinero a los ejidatarios. Hay un conflicto que se presentó y que ganaron los ejidatarios y que nosotros tenemos ya el recurso radicado. Lo único que estamos haciendo es la revisión de que se cumpla con el derecho para poder entregarles el cheque a los ejidatarios. Bueno, no es mucho territorio, tres estados. Sí, fíjate que cabe hacer mención de lo que es el FIFONAFE, de dónde nace. Y nace de alguna manera de aquello que era el FONAFE y luego antes el Banrural. Entonces, era un monstruo de operación. El FIFONAFE como tal nace en el 59 y luego tiene decretos modificatorios hasta 1995. Y cada decreto modificatorio lo iba reduciendo en estructura. Por eso ahora esta responsabilidad que yo tengo es regional, de tres estados. Físicamente en tus oficinas, ¿dónde están? Están en Querétaro, en las oficinas de Sedatu. Pero también quiero notificar y aprovechar el medio que la intención es que le demos facilidades a los usuarios del FIFONAFE porque resulta que llegaban a las oficinas de Querétaro campesinos que venían de Tula, Hidalgo y que se venían en autobús. A Cámbaro. De Acámbaro, de Querétaro es mucho más cercano, aunque también está Peña Miller y todo. Entonces, la idea es que le demos movilidad a la representación. Dos días estaremos operando en Guanajuato, dos días en Querétaro y la idea es uno que operemos en Hidalgo para acercarle las oficinas a los usuarios de FIFONAFE. ¿Tienes que instalar oficinas? Sí, la idea es que pedirle asilo a la Sedatu, porque a la Sedatu, la Sedatu es la cabeza de sector del FIFONAFE. ¿Está en Guanajuato, capital? Está en Guanajuato, capital, está en Querétaro y está en Pachuca. Entonces, en principio, la idea sería acercárselas, pero al final de cuentas nosotros tenemos obligación incluso de promover los retiros de los fondos comunes. ¿Para qué? Pues para que puedan hacer mejoras en sus comunidades o bien, como es el caso de Simapán, se lo van a repartir entre los ejidatarios. Ellos ya saben lo que hacen con el recurso. Déjame preguntarte, ¿esto te aleja de la política, como lo has venido practicando en Guanajuato, el tema partidista, el tema de las organizaciones? ¿Tienes una organización de la sociedad civil? No, 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 uno finalmente nunca se aleja de la política, ¿no? Entonces, bueno, ahora tendrá que cumplirse de manera prioritaria con la responsabilidad que tenemos con el gobierno de la república, pero no evita, al final de cuentas, que en tu tiempo libre puedas seguir haciendo política. Bueno, muchos movimientos delegados en estos días. Bueno, uno de ellos fue el de Alejandro Arias. A cargo del FIFONAFE en tres estados del país. Alejandro, ¿hay algo que agregar, algo que se nos quede, algo que explicar en torno a las funciones? Que solamente, digamos que es una ventanilla para ejidatarios. No, es que tiene ventanilla para ejidatarios, ventanilla para inmobiliarios. Es decir, el FIFONAFE no tiene subsidio federal, Arnoldo. Vive de los predios que vende. Una vez que se hace una reversión y que esa reversión no puede ir al núcleo agrario porque se le pagó, porque tiene cubiertos sus derechos, entonces entra el patrimonio del FIFONAFE. Y el FIFONAFE tiene que ofertar su catálogo de inmuebles para tratar de allegarse de recursos para poder seguir cumpliendo con sus obligaciones. Sí, está en la página del FIFONAFE el catálogo. Podríamos resumir, Arnoldo, que Hidalgo es el boom de las expropiaciones. Que Guanajuato es el estado con mayores complicaciones agrarias, legales. ¿Por qué? Hay muchos juicios. Hay muchos juicios en Guanajuato de conflicto de predios. Hay un predio en Celaya que se supone que ya se pagó, ya se indemnizó, pero se indemnizó a la gente que no era. Entonces hay un conflicto ahora de la pelea de los que se dicen con derecho para cubrar esa expropiación. Y Querétaro es el boom de los grandes asuntos inmobiliarios. Ahí son millonarios los asuntos. ¿León, por ejemplo, que ya hay ejidos invadidos por la mancha urbana? No, León no tiene mucho conflicto. De hecho, tenemos ahí incluso, no se puede, por el derecho fiduciario, no se puede decir cantidades. Pero hay una cantidad de recursos que no se ha cobrado, pero no tiene mayor conflicto. El crecimiento de parques industriales en Guanajuato, en todos los municipios, bueno, en muchos municipios. Hay un conflicto en Celaya con el parque industrial. ¿Con la Honda o la Amistad? No, 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 es el parque industrial inicial de Celaya, que ha requerido información sobre cómo está la situación con el si se pagó, si no se pagó, y si se pagó a quien se pagó. Entonces, esos son los, a grandes rasgos, esas serían las definiciones, ¿no? Grandes negocios inmobiliarios Querétaro. De hecho, en Querétaro tenemos un conflicto porque el gobierno del estado le dio un uso diferente a un predio, que era un panteón, y que construyó el C4. Cuando hace falta liberaciones de derechos para, por ejemplo, caminos o carreteras y pasan por ejidos, ¿es lo que te refieres que se te tarda mucho en pagar? Es correcto. Yo creo que es la que más se tarda en pagar las afectaciones. Entonces, te digo, nos acaba de llegar un requerimiento de 300 y tantos en todo el país, pero, revisando, un porcentaje muy alto está en Querétaro, otro en Hidalgo, Guanajuato, nada, pero Querétaro y Hidalgo tienen... Ahora entiendo por qué las oficinas están en Querétaro. Bueno, Alejandro, pues cuando andes por León hay que platicar cómo van las cosas. Y esto de Toyota, pues en cuanto yo creo que te notifique el gobierno del estado y se den de baja... Nosotros vamos a hacer un requerimiento pronto, ya con el asunto de la información que nos dio México, vamos a hacer un requerimiento simplemente para saber cómo está, porque este requerimiento que se hizo fue el 5 de septiembre. Estamos a 4 de noviembre, casi 2 meses, cuando regularmente el promovente lo que quiere es liberar rápido su predio para poder utilizarlo. ¿Será cosa de pago? La verdad es que yo no quisiera especular, pero son 2 meses las que están tardando. Nosotros sí nos toca investigar. Muchas gracias, Alejandro Arias Áviles, hoy el delegado del Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal en el centro del país, en tres estados, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato. Gracias y vamos a una pausa.